Y la semana pasada Pau hubo un invento Un dato importantísimo, pero importantísimo El del Beats viene a comerse el brownie O sea, Pau es el tonto helado Y Kike es el tonto helado Por por mi cumple, que no, ahora me fui tonta Buenos días, aquí estamos de nuevo No hemos despertado Nos hemos puesto guapos, Pau ha estado haciendo Bueno, Pau todavía nos ha puesto guapos Pau ha estado haciendo la tortilla, porque el plan era levantarse antes Pero el reloj nos ha quitado una hora ¿Qué? Claro, por eso, no lo sabía, no me acordaba Pues te lo dije anoche Ya, ya lo sé, pero es que no lo tenía presente Es algo que no tenía presente Claro, pues hemos perdido una hora Yo encima me desperté con mis cosas de mujer esta mañana Muriéndome del dolor y fue en plan, me tomé algo Estuve ahí tumbada, no sé qué Me volví a quedar dormida y no forcé la máquina Porque realmente no podía tirar de mi cuerpo Porque el primer día es mortal Para los hombres que no lo sepan, pues ya lo sabéis Para las mujeres, pues ya sabéis de lo que hablo Desayuné un poco, me duché, no sé qué Me arreglé, mientras Pau está haciendo la tortilla de patatas Que es como lo más laborioso que hay en el menú de hoy Yo he estado limpiando el baño Ahora voy a limpiar el polvo Y vamos a preparar la decoración Me voy a poner al lío que queda como una hora y media Una hora y cuarto, ¿no? Sí, para que llegue la gente Así que, eso ¡Gracias! 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 No sabéis lo que me ha pasado esta mañana Antes de ponerme, antes de coger incluso la cámara Yo terminé el vídeo, no sé qué La miniatura, lo subí todo Lo programé, lo dejé todo hecho Y se ve que no le di a publicar Procesando 95% Se ve que no le di a publicar Pero vamos, lo programé para que se subiese a las 12 Porque la gente venía a la 1 Y sabía que a las 12 iba a estar En plan, pues poniendo la mesa, no sé cuánto Total, que a la 1 menos cuarto le digo a Pau Es ahora mismo la 1 y cuarto No, sí, la gente ha llegado tarde No ha llegado, vamos, va a llegar tarde A la 1 menos cuarto le digo a Pau Tío, voy a ver cómo va el vídeo Me meto y digo Tío, el vídeo no está Y es que no lo había dado a publicar Le he dado a publicar Me sale publicado Me voy a mi perfil en plan de YouTube público Y no está el vídeo Y yo, tío, no está Me meto en el móvil de Pau No está en mi móvil No está en el ordenador de Pau No estaba en ningún sitio Solo en mi, como en mi estudio de YouTube Me he cagado Digo, ya voy tarde Iba a 45 minutos tarde Te vas, vale Pau va a comprar pan Porque yo me iba a mirar pan A comprar pan justo cuando he dicho Voy a mirar el vídeo Y ya se me ha hecho todo para abajo Lo estoy subiendo Mira, ya está subido Le voy a dar con vosotros a Ya está arriba Enviar Ya está Sí, como es el helado de los americanos Nada, ya tenéis el vídeo Lo siento porque, bueno Podría haber tenido la excusa De que han cambiado la hora Pero es que no me daba la gana Porque me quedé ayer Un montón de tiempo Para terminar el vídeo Porque ese vídeo Empecé a editarlo el viernes Porque esta semana ha sido Muy complicada Me lleva mucho tiempo de edición Como que ayer me esporté Un montón en que estuviera Me ha sentado muy mal Pero bueno Perdón Ya lo tenéis Ojalá estéis distraídos de domingo Y no os hayáis dado cuenta Vamos a esperar a que venga Pau A tostar el pan A que vengan los invitados Que ya están por aquí Por cierto Habéis visto el pintón De la tarta de Pau Ahí le he puesto ahí Una pegatina de estas Que pone Enjoy Que os la enseñé Cuando las compramos Pues es la primera vez Que la he usado Hemos derretido aceite de coco Con chocolate negro Y le hemos puesto por arriba Como eso Para decorar un poco Está hecho con tahini Y chocolate negro Bueno ya lo dije ayer ¿No? Harina de coco Azúcar de coco Hemos hecho las banderitas estas De mozzarella Albahaca y tomate Hummus con veggies Las chips estas Que tengo un hambre Porque yo desayuné un poco Pau no se desayuno nada De hecho puse el café Y mirad donde está el café En la cafetera Y ahí he puesto como los vasos Los platos y todo esto Para que la gente lo coja Así que bueno Esperamos que les guste Porque la última vez Que hicimos tartas sanas Fue por mi cumple Pero no les gustó Era de boniato Y chocolate Y plátano Pero no gustó mucho A ver esta que tal ¡Suscríbete al canal! Hemos terminado de comer Mirad lo que ha traído Kike Bueno es que si Pau es el de los helados Kike, aquí lo tenéis Es el de los cheesecake O sea Pau es el tonto el helado Y Kike el tonto el cheesecake ¿Qué nada? ¿Se dirá la cosa? En plan si está aquí en el filo No lo he tirado ya hasta allá Es normal que no Porque ya están las 4 horas Para hacer el cheesecake Menos mal que el que no se cae Que sinvergüenza Es que esta gente habla muy alto Mejor pongo una musiquilla Le voy a ir luego con grab Bueno chicos, pues ya no hemos quedado solos Yo estaba fregando el suelo Y fregando la cocina Los cuatro platos que había Porque hemos puesto platos de plástico para comer Pero en plan los de decoración de la comida Porque el pobre Pau se ha cargado Todo el cocinismo Así que nada, yo me he encargado Más o menos de recoger He fregado el suelo y he cambiado el agua Porque lo voy a fregar otra vez Porque ha salido bastante oscurilla el agua Así que así se queda del todo limpio Y le estaba diciendo a Pau Si vamos a poner lavadora de domingo Pero hemos decidido que como no hay mucho Lo vamos a dejar Porque a mí lo que me urge es las sábanas Pero bueno, y las toallas Pero bueno, ya hasta mañana las pongo Pongo secadora para que estén secas El redón y todo por la noche Y ya está Por un lado eso y por otro lado Que vamos a cocinar Bueno, Pau va a hacer el bizcocho de la semana ¿Tienes ganas? Si no, pues mañana desayunamos fruta Ya, pero podemos descansar en realidad ¿Algo? ¿No hemos parado? Menos de 20 minutos Voy a hacer el bizcocho Tenemos desayunos para toda la semana Vale la pena Vale Pues nada, vamos a hacer el bizcocho No os vamos a enseñar Por cierto, el brownie que ha hecho Pau No sabéis lo rico que está O sea, si os gusta el chocolate negro No, es así una pasada Puedo dejar la receta en la cajita de información O lo haremos en algún momento Y lo subiré en modo receta Pero, o sea, os prometo que estaba No hay que privarse para comer rico Es que estaba tan bueno Alucinante Alucinante Estaba, tenía los trozos de chocolate en plan Buf Ven, y a eso le pones un helado de vainilla encima Y vamos, el del Bips Viene a comerse el brownie aquí Yo tengo muchísimas, pero muchísimas ganas De hacer el bizcocho Ducharme Y sentarte Y no hacer absolutamente nada Vale, pues venga, hacemos eso Hace el bizcocho Yo me ducho hasta mañana Hacemos eso Hace el bizcocho Te duchas Yo recojo la cocina Y nos sentamos ¿Sí? ¿Qué tal la comida? Es que siento que en este vlog No hemos grabado mucho Está muy a gusto Luego también Se hagas la cámara Y la gente como que se corta un poco No sabe si molesta, si no molesta Y encima, claro Había música Había mucha gente hablando Al final hay mucho ruido Había momentos Que yo estaba aquí Y vosotros estabais aquí Y tú me decías algo Que no se oía Había muchísimo ruido Hablas fuerte Y es que no oía absolutamente nada Había muchísimo ruido El tema del gato Que no hemos contado nada Hemos estado mirando Y los centros de adopción Solo dan el gatito Bebé, pequeño Solo dan Si te llevas dos Tienes que llevar ese O un hermanito O un amiguito A nosotros dos Nos parece too much Entonces pues No sabemos Cómo lo vamos a hacer Yo he visto un bulldog francés Que a mí no me gusta Ese tipo de perro Pero es que es Precioso De este color Gris Entero Con la barbilla rosita Es demasiado bonito Me tiene enamorada Pero bueno No podemos tener perro A ver Vuelve a rascar Pues aquí estoy sola Y nada Pues eso Que el tema del gato Está complicado Pero que estamos detrás Del gatito Que lo queremos Lo queremos Gris O en plan tigrecito A mí me encantan Los grises Sí A mí me gustan los dos Los grises entero En plan de gris Que parece terciopelo Son preciosos Me encantan Un dato importantísimo Pero importantísimo La luz O sea Son las 7 Y aquí en Chicago Hasta el día de hoy O sea Se ponía el sol ¿A qué? ¿A las 6? 5 y media o así O sea Se ponía a las 5 y media Había luz hasta las 6 casi Qué diferencia Está el cielo blanco Ah es que nosotros Hemos perdido una hora Creo que lo he dicho esta mañana Y daba por hecho Que era en todos lados Pero no O sea En España yo lo sé Porque siempre que hago FaceTime con mis padres Que yo suelo hacer FaceTime Durante la hora de la comida En el trabajo Sé que les pillo A ellos antes En plan de Siempre solemos yo Comer Y ellos cenan Y cuando está Esta semana de cambio Yo como Y ellos están en plan De antes de cenar Me acabo de desmaquillar Como veis Y estoy Bueno Me he puesto la ropa de deporte Porque voy a hacer Un poco De deporte Mientras Pau hace el bizcocho Ya he puesto aquí La esterilla Ahora Me vais a ver Subiendo la gota de guarda Pues acabo de terminar Voy a estirar Pau ya está terminando Como hoy se oye Por ahí Detrás el grifo Y A la ducha Así que es verdad Que es como las 9 ¿No? No a las 8 y 7 minutos Nos ducharemos Y ya nos sentaremos aquí De ahí cerraremos el vlog ¿Vale? Así que venga Voy a acabar con esto Que me está matando Desde domingo por la tarde Tengo unas gafas Que no veo Tres en un burro Hemos repetido El de la semana pasada Que fue un experimento Que os dijimos Que era la primera vez Que lo hacíamos A ver Nosotros el que siempre hacíamos Era de compota de manzana Y la semana pasada Pau tuvo un invento No El que enseñamos con ellos Era uno de chocolate El de la semana pasada No lo enseñamos ¿No? O si No me acuerdo Pero bueno Hicimos uno de chocolate Y que os enseñamos La semana pasada Estaba Pau haciendo El de compota de manzana Que hacemos siempre Y dijo Bueno le he hecho chocolate Bueno es que hemos inventado El mejor bircocho El más sano El más rico Y el más todo Del mundo ¿Si o no? Para hacer la receta Primero tienes que mezclar Todas las cosas líquidas Después mezclas Todas las cosas sólidas Entonces en los sólidos Dije yo en plan de Pues le he hecho menos harina Y como que le quiero echar Un chocolate Pues en plan le he hecho Nada más que un cup En vez de uno y medio Y ese medio Se lo he hecho el chocolate Bueno aquí Su comida de siempre Su sopa para esta noche Y yo mirad He puesto un té De mercado Una cola de caballo Y jengibre Y esa va a ser mi cena Porque la verdad es que Tío parezco un fantasma Con esta luz tan blanca Entre que yo no soy La más morena del mundo A ver Me puedo poner un poco más Aquí estoy un poco más cálida ¿No? Bueno pues eso Entre que yo no soy Adiós Para decir un fantasma Ah que os he dicho Que me he comido Como tropecientos trozos de tarta Y estoy hasta aquí Le he dicho a Pau No yo no quiero sopa Me hago una ensalada Pero luego le he dicho Que no tiene sentido Que me hago una ensalada Pues que no tengo hambre Cero Me bebo mi té Y a la cama Que mañana es lunes Y me gustaría editar Mirad Hola Que hemos estado viendo gatos antes Que me gustaría empezar A editar ya el del miércoles Para ir más descansada Porque es que No creo que edite la verdad Mirad Pau Parece que está haciendo sopa Para un colegio Ya estamos aquí En la situación Que siempre estamos Para cerrar el vlog Sentados en el sofá Pau la derecha Yo la izquierda ¿Siempre así? O Sí Yo siempre estoy en el cheslo La cómoda Hoy ha sido como el primer día Que han venido como todos a comer Llevamos sin ver por ejemplo A Dylan y Chelsea Desde Bueno yo desde noviembre O sea Imagínate Desde que me fui a España En noviembre Bueno a ellos les ha gustado Y nosotros Yo me he sentido como De verdad en mi casa ¿Sabes? En plan de que ya Ha tomado forma de casa a casa Y que antes por ejemplo La queríamos mona Pero no invertíamos tanto en ella O no Le dedicábamos tanto tiempo ¿Te acuerdas que siempre te decía De No es que no compres esto Porque si después nos vamos a España Pues es una cosa más Que nos tenemos que llevar O intentar vender O lo que sea Da igual Si es que aquí no nos vamos a quedar Aquí no Pero tonto lo tonto Llevamos aquí tres años Y al final Esta es nuestra casa O sea Si nos vamos dentro de Cuatro años Pues ya nos iremos a vivir Nuestros treinta allí Pero nuestros veinte Los hemos vivido allí tío Y no se va a vivir otra vez Entonces Pues esto es material ¿Sabes? Si ahora lo disfrutamos Estupendo Que nos tenemos que ir mañana Pues que intenta vender O ya se regala O nos lo intentamos llevar a España Ya se verá Pero Nada Que estamos súper contentos Con nuestra casa Que nos lo hemos pasado Y súper bien Con que vinieran estos Que a los que estén viendo este video Ya están hoy en el En el housewarming Pues que muchas gracias Por haber venido Y a vosotros Pues que muchísimas gracias Por estar un día más aquí Que esto sí que tiene mérito Porque estos han venido Una vez a vernos Bueno Una vez que los hemos invitado Pero a vosotros Estoy aquí Todas las semanas Dos veces Dos veces O eso espero Nada Que muchas gracias Por ver los videos A los que dejáis comentarios Por lo que decimos siempre Que nos encanta leerlos De hecho Muchas veces Los leo yo O Pau me dice Hay un nuevo comentario O Si estamos separados O algo Y hace como ilusión O ya Hay gente que siempre deja Comentarios Y ya ponemos nombres Yo estoy en el trabajo Todos los días Y todos los días En plan mirando Revisando Y siempre te aviso En plan de si pasa algo En plan algo nuevo Y siempre aviso Sí, da mucha emoción Igual que cuando hay un nuevo suscriptor No sé A mí me hace muchísima 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 Ilusión Gracias por estar ahí Un día más Que le des like al vídeo Si te ha gustado Que te suscribas al canal Si no estás suscrito Que le des a la campanilla Para que te avisen De que hay un nuevo vídeo Y ya me callo Os mando un beso Bueno, os mandamos Un beso gigante Adiós Adiós